Cuando intentaban encadenarse en la Plaza de Armas de Lima, 23 alcaldes que integran la Mancomunidad Municipal de los Ríos Apurímac y Ene fueron retirados por la Policía Nacional, produciéndose un enfrentamiento que terminó con cuatro de los burgomaestres en la Comisaría de Montserrat. Las autoridades ediles llegaron hasta la capital exigiendo atención presupuestal por parte del gobierno central, ya que según señalaron son años de olvido y hasta el momento no llega atención real a las necesidades de la población, razón por la que decidieron marchar por las principales calles del centro histórico hasta llegar al Congreso de la República, donde salió a recibirlos el congresista de Frente Amplio, Humberto Morales. Las justas tienen que ser apoyadas, el día de hoy hemos planteado esto en la Comisión del Bray, porque la Comisión del Bray ha sido creada por ellos. Hasta el cierre de este informe, los cuatro alcaldes permanecían en calidad de detenidos dentro de la dependencia policial. Amigos alcaldes, estamos como ustedes. Amigos alcaldes, estamos como ustedes.